Hola a todos, soy Maximiliano Curcio y junto a Pablo Aragüete les doy la bienvenida a Una Banda de Película, el podcast semanal sobre bandas sonoras de películas del canal Siete Artes. Max Steiner, nacido un 10 de mayo de 1888 en territorio austrohúngaro, fue uno de los más prolíficos y prestigiosos compositores de música de cine de todos los tiempos, con más de 240 bandas sonoras en su haber y habiendo acumulado 24 nominaciones y tres premios Oscar, Palmarés que lo ubica como uno de los pioneros de la música incidental como parte integrante y funcional de la banda sonora, aspecto a la que revolucionó con la implementación de un estilo sinfónico y deudor del más puro romanticismo musical clásico. Steiner ha gozado por siempre de la admiración de un público muy fiel a su obra, venerándolo como una deidad con una impresionante capacidad para la melodía, sabía combinar música e imagen con gran criterio. Habiéndose criado en Viena, por aquel entonces una de las cunas musicales del mundo, en el seno de una familia judía bien acomodada y muy vinculada al mundo teatral, Steiner se inserta en la sociedad vienesa de la Belle Epoque estudiando armonía, composición, contrapunto y aprende de esta manera a tocar varios instrumentos de forma simultánea. Como compositor de opereta y director de orquesta destacan entre sus primeros trabajos relevantes el western Cimarron y Ave del Paraíso, ambas a las órdenes de King Biden. La última de estas películas tenía como productor ejecutivo al todopoderoso David O. Selznick, quien quedaría encantado con su labor y lo convocaría para próximas colaboraciones. A partir de allí seguirían 13 mujeres, Los Conquistadores y El Malvado Zaroff. Allí conocería a Ernest Schutzack, quien en 1933 codirigiría con Merriam Cooper la película que lo lanzaría al estrellato musical haciendo aparecer al verdadero estilo Steiner. Nos estamos refiriendo a la antológica producción King Kong, financiada por la RKO Pictures. En 1934 recibiría sus primeras nominaciones a la Academia, ya incorporando la nueva tendencia de música integral creada por el mismo. La alegre divorciada y la patrulla perdida resultaban partituras ambiciosas, con ritmos irregulares que amplificaban la tensión y que volvería a utilizar posteriormente en grandes films como Casablanca. En 1936 firmaría un contrato de excelentes condiciones con la Warner, comenzando allí una larga y fructífera asociación que se mantendrá hasta la década de los 50 y dará como resultado en sus primeros tiempos un promedio de 8 películas por año, prueba de su fecundidad máxima teniendo en consideración que sus partituras sinfónicas promediaban los 50 minutos de duración. De esta manera para Warner escribiría las composiciones de La Vida de Miles Sola con Paul Muni, el film noir Ángeles con las caras sucias de Michael Curtis y Jezabel, una gran película de William Wyler protagonizada por Bette Davis y Henry Fonda. Selznick sería quien lo elevara al olimpo de la música del cine con su siguiente ambicioso y monumental proyecto, Lo que el viento se llevó, adaptación de la novela de Margaret Mitchell dirigida originariamente por George Cukor y luego por Victor Fleming, protagonizada por Clark Gable y Vivian Lee. La efectividad del trabajo de Steiner se basaba en un dispositivo que le permitía ver la película montada y cronometrar exactamente los tiempos de las escenas que necesitaba musicalizar, mientras desarrollaba los leitmotivs que, una vez compuestos, los adaptaba al tiempo señalado haciéndolos encajar perfectamente con las imágenes que pretendía subrayar. Este método le prodigió impactantes resultados en su obra, como por ejemplo destacan La Carta, también a las órdenes de William Wyler y El Sargento York, dirigida por Howard Hawks. Inolvidable resulta su mencionada participación en la oscarizada Casa Blanca, punto de partida a una década del 40 que lo mantendría en intensa actividad tanto en el cine bélico como en el western. Sin embargo, a finales de los años 50, Steiner acusa una considerable reducción del ritmo de su trabajo, a pesar de lo cual se mostraría igualmente efectivo en una serie de melodramas que se convertirían en el epítome de un Hollywood que estaba cambiando radicalmente. No solo en su forma de concebir los géneros y las producciones, sino también en la manera de entender las bandas sonoras, acusando recibo de las nuevas tendencias musicales como el jazz, introducidas por compositores nobles como Alex North, Jerry Goldsmith y Leonard Rosenman. Con su impresionante trabajo, realizado de forma incansable durante décadas, Max Steiner posee un lugar privilegiado en la historia de la música cinematográfica, esa que iniciara con su impronta de pionero del leitmotiv y la orquestación sinfónica, romántica y clásica, esa música que dominó magistralmente y que moldeó con sublime inspiración para crear varias de las partituras más memorables del Hollywood clásico. Max Steiner es sin ninguna duda aún en la actualidad uno de los referentes más importantes y significativos de los compositores de Hollywood de raigambre sinfónica, de los que fuera el primero de todos.